No seas soberbio. Romanos 3.9 ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Hoy en día, las religiones están perdiendo fuerza ante la libertad de expresión y los derechos de las personas. Sin embargo, la Biblia contiene una sabiduría que trasciende el tiempo, las sociedades e incluso las religiones. Quienes creemos en Dios, debemos ser conscientes de que no somos mejores que los judíos, que no somos mejores que otros cristianos, que no somos mejores que los paganos, que no somos mejores que los ateos. En realidad, no importa la religión. Lo cierto es que todas las personas podemos pecar, aun cuando nos hemos arrepentido. Igual seguimos pecando y luego tenemos que estar constantemente reconociendo nuestras debilidades. Sí, todos estamos bajo pecado. La diferencia está en que puede haber gente que se arrepiente y busca remediar o expiar sus pecados y luego son perdonados. El ser humano y su egocéntrica idea de ser el único poseedor de la verdad, el que tiene la razón, el que practica la religión verdadera, el que tiene a Dios. A veces la soberbia de las personas desaprueba todo pensamiento que no sea el de ellos. Desprecian y demonizan al que tiene una doctrina distinta. La soberbia del religioso, que considera que su fe es la correcta interpretación, única y sin defecto, y que no permite otra opinión, consejo, ni corrección. La soberbia del hipócrita, que finge una moral, unos sentimientos y unas creencias religiosas que no tiene y que además quiere convencernos de su elevada espiritualidad. Bien nos vendrían las palabras que Jesús dijo. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mateo 23, 23 Entonces, nadie es mejor que los católicos, nadie es mejor que los evangélicos, ni mejor que los esotéricos, ni que los ateos, ni los paganos o los agnósticos. Todos somos pecadores, sin importar tu religión, país, cultura o lo que sea. Todos necesitamos reconocer nuestra indiferencia y desfachatez para con Dios, arrepentirnos, pedir perdón y cambiar de actitud, puesto que todos, como dice el apóstol Pablo, están bajo pecado. Debemos entonces ser humildes y reconocer que no somos perfectos y que podemos estar equivocados. Efesios 4, 2 Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Filipenses 2, 3 No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Soy de Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.